Un café con sal Ganas de llorar Estoy cansada ya de inventar Me siento que se acerca el final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben andar Y solo quedará Los buenos momentos de ayer Que fueron de a los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amar Al verte esperando en mi portal Sentada en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Solo en genuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo estaba a nuestros pies Cuando el sueño Venga por mí En silencio voy A construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos Y solo quedará Y solo quedará Los buenos momentos de ayer Que fueron de a los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentada en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Para siempre y no puedo evitar Echarte de menos Echarte de menos mientras vas La mano a mi tiempo y te vas Yo siento que quiero verte Verte y pienso Que recordarás De estar desde invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentada en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás De estar desde invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti